En tus ojos un viaje, detrás de un café con leche y un poco de maquillaje Un suéter puro algodón y una dosis de inocencia y otra de alucinación Puedo mirarte, te dije, hazlo, tú me contestaste No estabas en los bares más tarde de las doce, no eras niña de la noche Y yo buscándote, buscándote Dando vueltas sin sentido en el ruido de las cosas Como un absoluto imbécil paseando por el filo afilado de una hoja Como un rayo detenido, como el eslabón perdido Buscándote No estabas en los bares más tarde de las doce, no eras niña de la noche Y yo buscándote, buscándote Sin saber dónde parar, sin saber dónde mirar Y yo buscándote, buscándote Más estúpido que ciego, carcajadas daba el cielo Y yo buscándote, buscándote Ejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Me dijiste que esperabas en las hojas de mis libros, en el blanco del reloj En la nota de una gota, en el temblor de una flor, en el agua del diamante, en el pecho del cantor No estabas en los bares más tarde de las doce, no eras niña de la noche Y yo buscándote, buscándote Como un niño enloquecido, como el hijo del olvido Y yo buscándote, buscándote Más estúpido que ciego, carcajada estaba al cielo Y yo buscándote, buscándote Sin nunca saber dónde parar Sin saber dónde mirar Y yo buscándote, buscándote Como gira la ruleta, que no sabe estarse quieta Y yo buscándote Buscándote Y yo buscándote, buscándote Y yo buscándote Y yo buscándote Buscándote Chabón Chabón